Héroes Bicentenarios, 200 años avanzando por Colombia. Bienvenidos al noticiero Avanzando por Colombia. Iniciamos las noticias con la contundente operación del ejército en la que se logra la captura de alias Lobo en el Urabá Antioqueno. Alias Lobo, o Carlos, con 38 años de edad, se encontraba dentro de la organización como ideólogo de la subestructura Carlos Vásquez. Con esta captura, el ejército sigue desarticulando las subestructuras del Clan del Golfo y continúan de manera sostenida en la búsqueda de estos criminales. Por otra parte, en desarrollo de operaciones militares, el ejército nacional logró la destrucción de un laboratorio de pasta base de coca. El laboratorio perteneciente al Grupo Armado Organizado Residual Estructura 18 fue ubicado en Ituango, Antioquia, con 40 galones de pasta base de coca en proceso, 50 kilogramos de hoja de coca, 45 galones de insumos líquidos, así como otros materiales para la producción del alcaloide. Siguiendo con nuestras noticias, se reporta la captura de tres integrantes del ELN en el Chocó. La acción se realizó en el puesto de control que comunica Riviro con el municipio de Condoto, donde se logra la captura de alias Marlon y otros dos individuos, quienes al parecer eran parte del esquema de seguridad de alias Sebastián, cabecilla del Frente Cacica de Calarcá, y se dedicaban al hurto y la extorsión. Continuando con las operaciones, el Ejército Nacional logra afectar significativamente al Clan del Golfo con la captura del cabecilla y reclutador de la subestructura Juan de Dios Úsuga. El alias Edwin O'Palomero es uno de los delincuentes más buscados en el departamento de Córdoba, pues presuntamente habrían participado en el homicidio de Edil José Alfredo Ayala en el 2016. Este cabecilla también se habría desempeñado como sicario, reclutador y jefe de extorsiones de este grupo armado. En el noreste del país es capturado alias Cantinflas. Conozcamos los detalles de este importante resultado. En inteligencia, alias Cantinflas, al parecer tenía 29 años dentro del grupo armado organizado ELN, donde inició su accionar delictivo y criminal como transportador y comerciante de pasta o base de coca y también es señalado por ser responsable de la activación de minas en el departamento de Norte de Santander. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Hasta una próxima emisión. Ejército Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!